Muy buenas, ¿cómo están? Espero que estén bien, espero que estén mejor que G-Hulk. O al menos mejor que todos sus fans, pero bueno, algo que ya se venía hablando un poco de bastante últimamente, pero parecería como que se termina de confirmar, G-Hulk no habrá una segunda temporada de la serie. A ver, todos los días sale una noticia nueva, que sí, que no, que es falso, que sí, que no, que bueno, que quizá, que no sé, que no... Me parece, no sé, vamos a ver, vamos a ver un poco de qué se trata y nos dice así. G-Hulk, Tatiana Maslany, protagonizó la serie de Disney Plus como el personaje principal del programa y hace unos días declaró que no cree que tengamos una segunda temporada de la misma. En el último tiempo se lanzaron muchos programas de Marvel Cinematic Universe en Disney Plus y G-Hulk es una de ellas. Algunos han recibido temporadas adicionales como Loki, mientras que otros allanaron el camino para nuevos proyectos como la próxima película de Capitán América. Que por cierto, no sé cuánta gente estará con ganas de verla, cuánto hype habrá, lo dudo, realmente lo dudo. Está complicada esa película porque, bueno, ya saben por qué. Cosas que no se pueden decir. Ahora, una serie diferente en Disney Plus acaba de recibir una actualización y será decepcionante para los fans del programa. Gente, los fans de G-Hulk, sí, sí. Lo peor es que hay, te juro que conozco, sé que hay, hay gente que realmente le gusta esto y hasta lo defienden, ¿eh? Sí, sí, sí. Está claro que Marvel Studios tiene planes diferentes para cada uno de los proyectos y algunos de estos conducen a otros programas. Algunas nuevas películas y otros se convierten en cruces, por supuesto, con tantas posibilidades en juego. Tampoco hace falta mucho tiempo para convertirlas en únicas. Sin embargo, G-Hulk estaría complicada y no tendría una segunda temporada. Vamos a la siguiente nota a ver si nos puede aclarar un poquito más. Disney dijo no gracias a la temporada 2 de G-Hulk, confirma Tatiana Maslany. La actriz dice que se pasaron del presupuesto. Es extraño esto. Es extraño porque, ¿cómo que se pasaron del presupuesto? ¿Les salió demasiado cara? Qué raro, ¿no? Qué raro porque estaban diciendo que era espectacular y todo eso. Y lo peor de todo es que esta misma actriz, así como muchos más, estaban pidiendo un aumento en la huelga de guionistas y actores y actrices y todo lo demás. Estaban pidiendo un aumento, o sea, que encarezcan los precios. Digo, es extraño. Ahora, por si no sabían más o menos cuánto costó, ya lo vamos a ver. De nuevo parece que no habrá una temporada 2 de G-Hulk, ya que recientemente se le preguntó a la estrella de la serie Tatiana Maslany si está sucediendo esto y dijo que Disney lo estaría rechazando. Mientras apareciera en la transmisión en vivo en Twitch, le preguntaron a la Tatiana Maslany si la temporada 2 de G-Hulk estaba sucediendo y ella respondió, no lo creo. Creo que arruinamos nuestro presupuesto. Y Disney dijo, no gracias. No sé si es solamente eso. No sé si es solamente eso. O está relacionado con varias cositas más. La realidad es que es ridículo. Es ridículo el presupuesto que tenía esto. Es ridículo. La verdad que ahora lo vamos a ver. Pero sí, sí. La estrella de G-Hulk de Marvel Tatiana Maslany dice que la temporada 2 es poco probable. Creo que arruinamos nuestro presupuesto. Y Disney dijo, no gracias. Para alegría de casi todos los espectadores y sorpresa de unos pocos que aún la defienden, la estrella de G-Hulk Tatiana Maslany ha admitido que gracias a su presupuesto inflado, porque la verdad que no tiene ningún sentido, es poco probable que se produzcan hace una temporada de la ampliamente criticada serie de Disney+. Es cierto que este desarrollo no es sorpresa dado el hecho de que Marvel Studios no solo gastó una cantidad increíble de dinero en G-Hulk, sino que también lo hizo con resultados desastrosos. Como informó anteriormente Tatiana Seagal de Variety en su ahora famosa exposición de Crisis at Marvel, los costos de solo un episodio, de posiblemente la peor entrada en todo el MCU, se habían disparado aproximadamente en 25 millones de dólares. 25 millones de dólares un episodio. 25 millones de dólares un episodio. Para que se hagan una idea más o menos de qué sería eso, Godzilla-1, Godzilla-1, la película que ha sido muy exitosa, una película de la que se ha hablado mucho últimamente en todo lo que provocó en el cine y todo eso, es una película que tuvo un presupuesto, la película entera, tuvo un presupuesto de 15 millones de dólares. 15 millones de dólares, 15 millones de dólares, 25 millones de dólares por episodio. Y les dejo algunas imágenes, algunas imágenes por las dudas, para que recuerden estas cosas tan increíbles, además de esto, muchas, muchas cosas con esta misma serie. Muchas cosas que se intentó vender como algo espectacular, algo revolucionario, y ya saben, lo que termina dictando si algo es bueno o es malo es el paso del tiempo. Eso es lo que te comprueba si el producto realmente fue exitoso. Porque por más que me quieran convencer de lo que sea, está bien, bueno, perfecto, pero sí. No superó ni siquiera una temporada, o sea, luego de la temporada uno ya dicen, no, no, ¿sabés qué? ¿Mejor no? ¿Y lo dicen los mismos estudios que tienen que financiar esto? Bueno, creo que no tengo más preguntas que agregar. No gracias, Tatiana Maslany. Reconoce que She-Hulk, abogada Julka, no tendrá una temporada 2 tras la negativa de Disney. La actriz no sabe si saldrá en las películas de Vengadores, pero de momento bromea con su falta de trabajo, mientras juega al código secreto. Bueno, algo que me acuerdo, por ejemplo, de esto, es que el año pasado, a mitad de año más o menos, la actriz de She-Hulk se había hecho viral por otras declaraciones, por ejemplo esta, que había dicho la estrella de She-Hulk de Marvel, Tatiana Maslany, arremete contra el CEO de Disney, Bob Iger, por sus críticas a las huelgas de Hollywood. Es inignante la gente, la cantidad de riqueza que no se comparte con las personas que realmente hacen el programa. Bueno, esto salió en todas partes, esto salió por todas partes, esto mucha gente tuvo algo que opinar, y bueno, acá tienen el equipo creativo, gente, les dejo un zoom. Acá tienen, por ejemplo, a la Job Runner que admitía que no conocía el programa y tampoco le gustaba, y muchas de esas cosas, y que estaba troleando a la gente. Lo que sí, diverso, diversa la mesa, diversa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hay más, siete, hay más mujeres que hombres, acá no hay igualdad, acá no hay igualdad, acá hay más mujeres que hombres, yo quiero más igualdad, porque si no, viste, no estaríamos muy bien, no sé, digo. Pero bueno, la realidad es que no sabemos si esto es por la representation, esto es por las declaraciones de Tatiana Maslany, esto es por los presupuestos excesivos de esta serie. Lo que sí sabemos es que es algo que ha dado mucho que hablar, y que por lo que vemos, sigue siendo bastante tendencia, y sigue dando muchas opiniones, siempre todos tienen algo para decir. Así que bueno, ya que estoy, aprovecho y les pregunto a ustedes qué les parece todo esto, déjenlo en los comentarios. Si llegaste hasta acá, ya sabes, deja un like, comentar y suscríbete para más videos como este. Te invito a seguirme en las redes que tengo Twitter, Twitch e Instagram, todos los links los tenés en la descripción. No podría hacer esto si no fuera por ustedes, especialmente por los Patreon, los miembros del canal. Recordá que podés volvente Patreon vía Paypal, Mercado Pago o volviéndote miembro del canal. Así que aprovecho para mandarles un saludo, gracias por escuchar, les mando un abrazo y como siempre, los espero y los veo en el próximo video. Muchas gracias por estar ahí.